permitiendo una continuidad referencial a los textos del grado anterior. Esto es un comunicado bastante extenso, pero aquí, de manera transparente, el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación explica todo lo relacionado a este proceso de licitación y que también ayer Manuel explicaba aquí cómo pasó todo. Pero en el video que Manuel puso, ahí se ve claramente, ese audio que Manuel compartió ayer con nosotros, se ve claramente cómo hay editores que están exigiendo que los libros sean digitales solo por un año, porque para nadie es un secreto el negociazo que siempre ha existido aquí en torno a los libros de texto y que en un momento se llevaron a un ministro, yo recuerdo, en el 2010, en el 2010, bueno, Melania Paredes, en el 2010, exacto, se llevaron a un ministro precisamente porque hay demasiados intereses y lo que al parecer se está viendo con este caso es una lucha de intereses empresariales. Yo, tú sabes, no solamente intereses empresariales. Ellos prefieren que el Estado gaste más, que se hagan libros anuales, pero no solo el Estado, la familia dominicana, que es una queja constante, que todos los padres tenemos que estar comprando libros. Pero mira esto, no solamente una lucha empresarial, porque yo en eso concuerdo con Manuel. Ahí también hay gente del mismo PRM que quiere ese ministerio, pero no quiere ese ministerio porque vaya a aportar a la educación dominicana, sino que quiere ese ministerio porque ese ministerio tiene un 4% del PIB, que es uno de los ministerios que más percibe ingresos. Pero olvidan algo y olvidan el hecho de que con luces y sombras, con aciertos y desaciertos, lamentablemente esta gestión es una gestión que está empapada de su tema, que conoce su tema, y que ha hecho hasta lo imposible por llevar educación de calidad a los muchachos. Si no fuese así, organismos internacionales, expertos internacionales, no estuvieran aquí dando la cara por esa gestión, señores. Eduarda, hay una canción de Franco De Vita que dice, juro que esto ya lo había vivido. Así es. Y se lo dije ayer al presidente, y el tiempo me dará la razón. Oiga, si se deja chantajear de esos grupos de presión y hace lo que ellos quieren, le voy a aprobar que cuando termine la gestión de este gobierno no habrá un solo ápice, uno, de beneficio en la calidad educativa de este país y se van a coger ese 4% para despilfarrarlo, que eso es lo que quiere. Se lo voy a aprobar. ¡Rumbo de la mañana!